Música 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 Eres el aire que quiero respirar Es un ángel que odies y despedidas No te alejes, te mueves y te casas A tu fe se va a ver tus alas A la cima de este gran amor En tu mano vive la esperanza En tus manos está mi corazón A la cima de este gran amor 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 A la cima de este gran amor